¿Qué tal? Valeria y Luis Antonio y amigos televidentes. Y sí, en efecto, este hecho ocurrió pasada a las 6 de la tarde acá, en el sector de La Alborada, a dos cuadras de un reconocido centro comercial. Estamos en la intersección de las calles Jorge Jaragrau y Segundo Pasaje, donde fue el hecho de sangre que relatamos. Acá estaba la víctima en su camioneta doble cabina color plomo, esperando el cambio en la luz del semáforo, cuando un vehículo azul se le acercó y de allí se propinaron más de una decena de disparos. Esto fue lo que ocasionó la muerte de quien fue identificado como Alex Sedeño Molina, de 62 años. Ahora, de acuerdo con registros de la policía judicial, el fallecido, Oriundo de Babaoyo, era testigo protegido de la fiscalía en el caso denominado Quinsaloma. Es decir, Sedeño involucró al exlegislador Galo Lara y a su esposa en un triple crimen ocurrido en aquel cantón, en la provincia de Los Ríos, en el 2011. Por lo que fiscalía, que en ese entonces estaba dirigida por Galo Chiriboga, le ofreció protección. El difunto también registra un antecedente penal por asesinato. Esto se remonta mucho más atrás, al año 2002. En este caso, Sedeño era señalado por la policía de ser el autor intelectual del asesinato de un dirigente, de Joselo Rodríguez, un hecho que ocurrió en Yahuachi y que se hizo mediático en esa época. Ahora, la policía investiga cuáles serían los motivos de este nuevo hecho de sangre al estilo sicariato que se registra acá. Se registró al norte de Guayaquil, como decimos, pasadas las seis de la tarde. Acá vinieron agentes no solo de la policía, criminalística y toda la unidad investigativa de la policía como tal, para recabar indicios. En el sitio se encontraron alrededor de 15 indicios balísticos. En la camioneta del fallecido también se constataban estos orificios de bala, tanto del lado del conductor como también del lado del copiloto. Él venía solo a la hora en la que fue asesinado, pero ya se levantan todas las pericias para esclarecer este hecho y cuál habría sido la motivación de Alex Vicente Sedeño Molina, de 62 años, y con un antecedente penal por asesinato, como lo reseñamos en este momento. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más.